De acuerdo con la diputada local morenista Karina Labastida Sotelo, en el Estado de México se han detectado 110 colonias de alto riesgo para las mujeres en los municipios que tienen alerta de género. Son 11 los principales municipios donde predomina la inseguridad. El primero en la lista es Chalco, donde se identifican las colonias Urbano Los Héroes de Chalco, Jardines de Chalco, Pueblo Nuevo, Unión Guadalupe, Santa María Huexoculco, Culturas de México, Emiliano Zapata, Nueva San Miguel, Covadonga y San Pablo Atlas Alpán, que concentran el 49% de la incidencia delictiva en el municipio. En Chimalhuacán, las comunidades que concentran el 35% de la incidencia de violencia contra la mujer son San Lorenzo, Villa San Agustín Atlapulco, Villa Xochitenco, Fundidores y Acuitlapilco II sección. En el caso de Cuautitlán y Xcali, las colonias de Infonavit Norte, Lomas de San Francisco Tepojaco, Santa María Guadalupe, Las Torres, San Francisco Tepojaco y Luis Echeverría concentran el 34% de los delitos. En Iztapaluca, se identificaron los fraccionamientos Los Héroes, Cuatro Vientos, Guadalupe, Geovillas, Santa Bárbara y El Molino, como detención prioritaria pues concentran el 45% de la incidencia delictiva del municipio. En Aucalpan, las colonias San Lorenzo Totolinga, San Antonio Someyucan, San José de los Leones Segunda Sección, México 86 y Las Huertas reportan diversos delitos de agresiones contra las mujeres, lesiones, violencia familiar y de pareja. Ecatepec concentra en las colonias Jardines de Morelos, Ciudad Cuauhtémoc, Luis Donaldo Colosio, Las Américas y Granjas Valle de Guadalupe el 23% de los delitos de violencia contra la mujer y violencia familiar. En Ezehualcóyotl, las colonias Benito Juárez, Evolución, El Sol, Agua Azul y La Esperanza agrupan el 53% de la incidencia delictiva de violencia contra la mujer del municipio. En Tlanepantla, son las colonias Lázaro Cárdenas, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Tlanepantla Centro, Los Reyes Iztacala Segunda Sección y Valle Ceilán, que reportan delitos de violencia contra la mujer, de pareja, lesiones y feminicidio. Valle de Chalco, Solidaridad, concentra el 53% de delitos de violencia contra la mujer y lesiones en las colonias Santa Cruz, San Isidro, San Miguel Chico II, La Concepción y Santiago. En Toluca, se reportan en las colonias San Gabriel, Santa Rosa, La Constitución Totoltepec, Barrio de San Juan de la Cruz y Pueblo Nuevo II, delitos como violencia de pareja y lesiones, entre otros. Y finalmente, en Tultitlán, en las colonias Villa de San José, Ampliación Buenavista, Unidad Morelos, Tercera Sección, Fuentes del Valle y Solidaridad Tercera Sección, que concentran el 35% de la incidencia delictiva del municipio. Ante la cantidad de puntos rojos, la congresista exhortó a las autoridades municipales y estatales a reforzar la seguridad, prevención y atención prioritaria en las zonas.